Desde el programa Servicios Avanzados de la Agencia Andaluza de Instrucciones Culturales asesoramos y apoyamos a empresas y profesionales del sector de la cultura, de todos los sectores, entre ellos el sector del videojuego. El año pasado participamos en un encuentro profesional, networking, y este año repetimos otra vez en el Game for Play, el primer festival de videojuegos de aquí de Sevilla. El sector de videojuego en Andalucía es enorme, la verdad que tiene una capacidad que incluso a día de hoy me sigue sorprendiendo. Sobre todo es conocimiento, yo creo que desde la Junta de Andalucía y demás instituciones se debería potenciar más el conocimiento, porque hay muchos servicios realmente relacionados con esto y que podrían venir muy bien, sobre todo en etapas tempranas de desarrollo. Este año le hemos querido dar importancia también a la formación y en las mesas de debate que tenemos antes del networking pues habrán expertos de másteres de videojuegos de la Universidad de Sevilla, de Málaga y también de Australia y en otra mesa se hablará también del mercado del videojuego, donde se comercializa el videojuego, de la financiación, de los nuevos perfiles que se demanda en este sector del videojuego que son muy cambiantes y surgen muchos nuevos. Pues un youtuber es una persona que se dedica simplemente a subir vídeos, interactuando con una comunidad bastante amplia e intentando entretener a lo que es un público. Pues un tester tiene que ir jugando al, vamos a decir, jugando entre comillas al videojuego para ir viendo si todo está en su sitio, si hay texto que falta, si es un videojuego traducido que la traducción está implementada en el juego y bueno, también si no da ningún error es decir, lo que se suele conocer normalmente como que el juego se cracia. Se estima que unos mil nuevos juegos aparecen cada día, por lo tanto tienes mil nuevos competidores todos los días. ¿Cómo llegas? Pues por los canales especializados que tenga ese público. Normalmente nosotros solemos usar Facebook como línea para obtener usuarios pero también estamos orientando nuevas campañas en YouTube, en Instagram, plataformas sociales sobre todo. La verdad que es muy interesante, la verdad se conoce a gente de diferentes sectores, comparte ideas y yo creo que todos nos llevamos de aquí algo interesante. Por mi parte me llevo una visión nueva, también he conocido gente que me interesaba conocer como el tema de los youtubers, la verdad que era algo de lo que realmente me interesaba porque es un ámbito que estoy intentando tantear ahora y tener contacto directo, la verdad que se agradece y le pones cara a esa persona que hace videos. Muchas empresas ven a los youtubers como la gran novedad a la hora de enseñar algún producto nuevo. Y yo me pregunto, ¿por qué me viene una empresa a darme a mí un móvil si yo soy de videojuegos? Porque básicamente lo que tiene el youtuber lo quiere la persona que te ve. Tienes que pensar que de dónde voy a comer yo, ¿no? Si este es mi trabajo, hay que empezarlo como hobby y como trabajo, básicamente. Me encantaría poder vivir exclusivamente de esto. ¿Quién no? Uno tiene que aspirar a trabajar lo que le hace feliz, sino algo falla, tarde o temprano.